Nos vas a decir tu nombre, edad, perfiles y vuelta completa. ¿Qué haces con el dinero que ganas? Es que estamos haciendo un racho allá en Guadalajara. Como mi papá no tiene trabajo, les presto a mis papás para que se compren cosas. Ahorita no estoy yendo a la escuela, solamente me dedico a ir al teatro a ensayar. Después de que salgo a la escuela, me tengo que cambiar en el coche. Tengo que comer en el coche, tengo que estudiar el libreto en el coche, tengo que hacer la tarea en el coche. O sea, toda mi vida es como literal en el coche. Mucha gente dice, no, te gusta mantener a tu familia, también tienes que ahorrar tu dinero. Ah, ya me acordé porque tampoco me gusta tener tantos amigos, porque las mamás son muy malas. Así porque muchas mamás también, ¿no? No, yo no estoy cumpliendo mi sueño, a mí nunca me gustó esto. No, a mí sí me gustó. Carlos Mesa tenía tres años de edad y me lo piden para grabar dos escenas y ahí lo invitan al sea infantil. Yo no pude estudiar al sea juvenil porque, bueno, yo ya tenía que trabajar, que mantenerme. Mi mamá no está aquí, ella se fue a los siete meses que mi papá falleció a Phoenix, Arizona. En persona no la he conocido, o sea, he hablado por teléfono con ella. Reconozco su voz, pero nunca la he visto de frente a frente. Reconozco su voz, pero nunca la he visto de frente. Reconozco su voz, pero nunca la he visto de frente. Reconozco su voz, pero nunca la he visto de frente. Gracias.